¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos sean todos a este nuevo video de mi blog aquí en mi canal y en esta oportunidad vamos a hacer dos cosas en este video. Primero que nada estoy aquí en mi computador, en mi sala de computación donde es el corazón de NBC Televisión Chile, porque claro sin computador no hay NBC y estoy aquí porque justo iba a descansar porque recién llegué del instituto, lamentablemente mi pieza quedó invadida de cosas porque en este preciso momento mi hermana está haciendo una remodelación en su pieza y todas sus casas, todas sus cosas habían dicho fueron dejadas en mi pieza. Típico, de todas las cosas que tienen siempre la llevan a mi pieza. Hoy en esta oportunidad vamos a hacer dos cosas como le dije, primero que nada vamos a hacer la primera carga de la GoPro Hero 6 porque ya tengo muchas ganas de ir a probarla, de hecho la nueva cámara Hero 6 me llegó el fin de semana y justamente recién tengo subida el video del unboxing. Si quieren echar un vistazo aquí, si quieren echar un vistazo aquí está el unboxing de la nueva cámara GoPro Hero 6 y en esta oportunidad vamos a hacer nuestra primera carga. Son dos horas y en este momento van a ser las cuatro de la tarde, digamos cuatro o cinco a las seis de la tarde termina la carga de la GoPro Hero 6 para ir a probar por primera vez a ver cómo le va. Y segundo, justamente estaba en el submercado y aproveché de comprar mis nuevos audífonos marca ON porque en este momento mi anterior audífono que es este que es de marca Samsung ya se está echando a perder poco a poco porque sólo se escucha de un solo lado. No es primera vez que me pasa esto, siempre pasa que al correr del tiempo estos audífonos van a escuchar sólo de un lado y eso a mí no me gusta así que por eso me voy a comprar otra. Espero que éste sea de buena calidad porque he comprado muchos audífonos y hay algunas que no me gustó mucho, que uno se escucha despacito cuando esté en volumen alto, etcétera. Este es de marca ON así que no sé, vamos a tratar de hacer el unboxing de mis primeras impresiones. Este es el número dos porque la primera es cargar la Hero 6 y compartir con ustedes. Así que vamos primero con el unboxing de los audífonos ON. Bien, precisamente vamos a dejar mi celular Samsung Galaxy J5 que es el lugar donde escucho música y vamos a hacer el unboxing de estos audífonos marca ON. Un audífono bastante barato, cuesta sólo 3.990 pesos chilenos y la verdad es que si fuera de muy barato, me imagino que no debe ser tan avanzado como son audífonos low cost. ¿Por dónde abro? Ni siquiera tiene apertura. ¿Cómo puedo abrir este packaging? Ahí la encontré, la encontré. ¡Abría a lo bruto! Ya está todo el packaging destrozado, la hoja también y aquí está precisamente los audífonos marca ON. Veamos qué hay. ¡Ah! Estos son los adaptadores para poder acomodar en cualquier tipo de orejas. A ver, creo que debe ser esta. A ver, ahí está. Ya tengo puestos los audífonos y ahora vamos a enchufar a mi celular Samsung Galaxy J5 para ver si funciona algo o no. A ver, voy a escuchar un poquito de música a ver si resulta. Con permiso. Aunque usted no esté escuchando, se escucha bastante bien todo estéreo. ¿No? Increíble, se pasó. Bueno, pues estos son mis nuevos audífonos marca ON que funcionó de maravilla y eso que en el puerto minijack del audífono se está gastando poco a poco, así que por lo menos tengo nuevos audífonos para poder escuchar en algún momento libre. Así que aquí está el unboxing de mis nuevos audífonos para escuchar mi música en tiempo libre. ¡Gie! ¡Gie! Ya en este preciso momento son las 4 de la tarde con 2 minutos, así que voy a tratar de cargar ahora mismo la cámara GoPro Hero 6. Su primera carga, porque antes de ocupar por primera vez tiene que estar cargando por solo 2 horas y lo voy a cargar directamente en el computador en vez del adaptador, porque a mí me da mucho miedo cargar con un adaptador y si echan a perder la batería. Mejor, muy seguro, cargarla por computador o notebook. Aquí está, el cable USB tipo C. Ahora, les quiero contar un poquito por qué está la Hero 6 en este canal, porque claro, se me olvidó contarle a la gente de YouTube de que es un reemplazo a la Hero 5. Por si no te has dado cuenta, voy a contar un poquito la historia bien resumida. Lo que pasa es que a principio de marzo, la GoPro Hero 5 murió por una cosa totalmente misteriosa y es que al abrir el compartimento de la batería, tiene gotas dentro de la batería. No quiere decir que literalmente entró agua a la cámara, no, sino porque según dice mi padre que se trataría de una condensación y eso es lo que provocó que el puerto de la batería se oxidara y que la cámara Hero 5 dejó de funcionar. Llegamos al servicio técnico del almacén de París allá en Alameda, el 9 de marzo, y lo que sacó la conclusión es que la cámara lamentablemente murió, Hero 5 murió para siempre, pero hay una alternativa, que puede reemplazar otro producto de cámara o mantener la Hero 5 y fue ahí mi conclusión donde reemplacé con la Hero 6, que por lo cual el diseño es igual a la 5. La parte más chistosa es que esta es la primera vez en mi vida que un servicio técnico tenga alternativas, porque estos 9 años que llevo en mi canal siempre me han fallado muchas cámaras y he llevado al servicio técnico y lo único que da como conclusión no tiene arreglo, los carerraja nomás. En cambio los del almacén de París te dan alternativas. Ahora voy a tratar de enchufar el cable USB-C a la cámara GoPro Hero 6. Bien, en este preciso momento la GoPro Hero 6 ya está en su primera carga de batería, así que a las 6 de la tarde con 5 minutos termina la carga y voy a ocupar por primera vez la GoPro Hero 6 para ver cómo se comporta, así que estoy muy ansioso por probar la nueva cámara que según dicen muchos que esta es la mejor cámara deportiva que existe GoPro en el mercado hasta la fecha. Ahora sí queridos amigos, vamos a terminar este pequeño vlog desde aquí en mi casa haciendo dos cosas, el unboxing de los audífonos ON que funcionó de maravilla y nuestra primera carga de la GoPro Hero 6. Y nada de eso chiquillos, nos volvemos a encontrar si os quiere hasta el próximo video vlog y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao! No me sale el chasquillo, voy con otra mano. ¡Chao, chao! Ahora sí. ¡Adiós!